resolver la siguiente operación con notación científica. Cuando queremos resolver este tipo de operaciones que tienen notación científica, lo que debemos de hacer es lograr que ambos números en notación científica tengan la misma potencia de 10. Al primero lo vamos a dejar tal cual. 5 por 10 elevado a la 7, más. Solo estoy copiando. 8 por 10 elevado a la 5. Ahora, al 8 lo voy a dividir entre 100. Por lo tanto sería 0.08. Y a esto lo voy a multiplicar por 100. O sea, he dividido entre 100 y he multiplicado por 100. Si yo divido y multiplico al mismo tiempo no afecta, ¿no? Porque dividí entre 100 y multipliqué por 100. Ahora, este 100 en realidad es 10 al cuadrado. 10 a la quinta por 10 al cuadrado, 10 elevado a la 7. Y ahora ambos tienen la misma potencia de 10. Por lo tanto, puedo sumar las mantizas. 5 más 0.08 sería 5.08 por 10 a la 7. Y esa de allí sería la respuesta. En notación científica, cumpliendo con la condición que la mantiza sea más de 1, pero menos de 10. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido. Y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.